Estamos haciendo estos guaros u orollas que permiten unir una quebrada, unir el cauce de un río y permite darle transitabilidad, viabilidad, no solamente a una persona, sino a sus productos. Porque los guaros que estamos haciendo en el CIMA tienen la capacidad para transportar 500 kilos. Si ustedes, en los recorridos que hacen por el campo, ustedes ven los guaros chiquitos que son unas canastillas donde a las justas pasa una persona, o lo mucho una persona con su bebé, arriesgando, exponiendo la vida del bebé, hoy día con estos guaros ya no van a tener problemas. Pero un segundo tema en este caso es que hoy día el CIMA ha aprendido, porque esto no era el rubro tradicional del CIMA, sino el CIMA ha aprendido a hacer estos guaros, ha adaptado una parte de su infraestructura para la construcción de guaros, y hoy día el CIMA está en capacidad de producir un promedio de 100 guaros mensuales, lo cual nos hace ver de que podríamos solucionar las necesidades de guaros a nivel nacional. Pero además de esto, a través del programa de guaros, también estamos licitando para que empresas privadas, nacionales, puedan también intervenir en esta producción. Lo interesante es que ahora, en previsión del fenómeno del niño, justo estábamos hablando con Milton, para poder utilizar una parte de estos 116 guaros que ya ha construido el CIMA, para enviarlos a la zona de la Macronorte, donde prevemos que debe ser el embate principal del niño, y coordinadamente con los alcaldes provinciales y distritales, y a través de núcleos ejecutores, podamos darles el material, las canastillas, el cable, el financiamiento de las bases, o las bases en sí que también las produce el CIMA, a fin de que podamos proveer a los municipios, a fin de que ellos puedan instalar guaros rápidamente en aquellos lugares donde tengamos la necesidad, producto de los efectos del niño. ¿En cuánto tiempo lleva ese sistema? ¿Pueden sacar personas, comida, sacar personas de la zona de emergencia? Sí, fíjense que los guaros artesanales, que normalmente es lo que encontramos nosotros en el interior del país, no tienen esa capacidad, a lo mucho pueden llevar a una persona, una persona con una criaturita, en cambio estos guaros no solamente pueden ir con seguridad un, tú, tu familia, sino puedes llevar tus enseres, puedes llevar animales domésticos, etc. Cosa que justamente la gente necesita, no solamente es trasladarse uno, sino llevar sus productos. ¿Pero en cuánto tiempo podían llegar los primeros a las zonas? Inmediatamente, porque ya justamente acaba de pasar revista la línea de producción, los guaros que están abontonados ya, ya son guaros terminados, tenemos ya 116 guaros concluidos, tenemos el material, los cables, tenemos georreferenciados en el interior del país y a nivel nacional, las zonas donde vienen estos guaros, pero justamente decidimos venir hoy día para ver la producción y poder tomar la decisión de que una parte de estos guaros que ya tienen un destino, podamos llevarlos a priorizar la Macronorte en previsión del fenómeno del niño. Lo que queremos es que los alcaldes tengan maquinarias, pero también tengan los guaros, el material, los cables acerados, las bases, las canastillas, la capacitación, a fin de que ellos puedan ellos mismos tener en stock estos guaros, porque a veces una crecida del río se lleva al puente y necesitamos de todas maneras trasladar y con estas bases y tendiendo un guaro podemos resolver este problema de comunicación. Presidente, en primer caminar de tema, ¿cuál es la información más reciente que tiene usted respecto a lo sucedido en Las Bambas? Se ha hablado de 15 heridos, una persona fallecida por unos enfrentamientos y aparentemente una falta de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, como han indicado algunas autoridades de la zona. Bueno, primero lamentamos esta situación, toda pérdida de vidas, sea donde sea, siempre es irreparable. En segundo lugar, Las Bambas es el proyecto minero más grande del Perú, es el segundo proyecto minero más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo. Hoy día Las Bambas está ya casi en su fase final para entrar en operaciones. El gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Agricultura, a través de Salud y otros ministerios más, ha venido atendiendo a la población. La semana pasada ha estado en Chaguaguacho el Ministro de Salud, viendo los temas, la problemática y la necesidad de centros de salud. Es decir, el Estado no ha abandonado a esta población de Chaguaguacho, la zona de Cotabambas y lo que hoy día vemos es que justamente en estos momentos están reunidos en el Ministerio de Energía y Minas, están reunidos la Ministra de Energía y Minas, el alcalde provincial y debe llegar el gobernador regional porque lo que entendemos es que efectivamente ha habido personas que se han salido del cauce de una protesta normal. Al parecer habrían intentado ingresar o habrían ingresado por zonas reservadas a la mina y ahí es donde se ha producido el enfrentamiento. La información que tenemos me parece que son dos personas fallecidas, estamos tratando de identificar, aparentemente no son de la zona, es la primera información que tenemos. Esperemos que el alcalde reunido con la gobernadora nos dé mayor información e inmediatamente también hemos solicitado a la Policía Nacional del Perú para que tome todas las medidas de seguridad. Yo creo que es importante resguardar la vida de las personas pero también el bien público y la propiedad privada. Lamento mucho esto y le pediría a los dirigentes, invocarle a los dirigentes que sepan encauzar democráticamente cualquier tipo de protesta. Entendemos que siempre cuando hay un proyecto que ya está a punto de entrar en operaciones genera mucha expectativa, pero lamentablemente yo creo que la gente, los dirigentes sobre todo, no deben exacerbar los ánimos. Tanto la empresa está haciendo lo suyo en lo que es responsabilidad social, en lo que es buscar un entorno positivo y favorable entre las comunidades y la empresa minera, pero también el Estado del Gobierno está haciendo lo suyo. Hemos encargado a diferentes ministros que vayan personalmente a ver los proyectos de desarrollo. Han estado prácticamente, todos los ministros han estado en estas zonas, resolviendo los problemas que reconocemos, históricamente no se habían resuelto, pero estamos haciendo todo un esfuerzo para darles la habitabilidad y la calidad de vida que merecen todos los peruanos, particularmente los que viven allá. Ayer se emitió una entrevista con el terrorista que ha salido en libertad, Peter Cárdenas Schultz, y una de las cosas que ha dicho es que le gustaría en algún momento poder participar de repente en la campaña de algún partido de izquierda. En todo caso mi pregunta es, ¿el gobierno está haciendo algún seguimiento o hay algún plan de seguimiento a estas personas y que también, digamos, en los próximos años van a ser liberadas? A ver, no he podido atender la, leer la entrevista, no tomo conocimiento, sé que ha dado una entrevista, como entenderán, el día de hoy he llegado de Naciones Unidas, espero que alguien me pregunte algo sobre este tema también que es importante para el país, pero debemos hacer una reflexión, ¿no? Primero es que, producto del fenómeno del terrorismo que se dio desde los 80 y que aún estamos luchando, combatiendo para terminar de eliminar, desarticular aquellos remanentes que han quedado y que particularmente están en el brain, ¿no? Producto de toda esta mala experiencia que hemos vivido los peruanos y peruanas, hoy día ya hay terroristas que están o están saliendo de las cárceles o están a punto de salir de las cárceles. Por tiempo cumplido, no por beneficios penitenciarios. Entonces, jamás he permitido, ni voy a permitir la persecución de nadie, pero lo que estamos haciendo nosotros es tomar previsiones, planes de contrainteligencia que nos permitan estar atentos al accionar de los delincuentes terroristas que han purgado sus penas privativas de libertad a una cárcel y que salen por tiempo cumplido y que en muchos casos nosotros como gobierno dudamos que se hayan arrepentido. Tenemos la sospecha de que no se han arrepentido y más bien pueden estar en otro tipo de actitud. Entonces, obviamente, la Policía Nacional del Perú está atenta al accionar de estas personas, a las actividades de estas personas y creo que haría bien también que la prensa nacional nos ayude en esto y estar atentos porque son personas que se portaron mal con el país que producto de su accionar nos han enlutado al país y nos han hecho ver internacionalmente como un país violento en estas épocas. Por lo tanto, los peruanos y peruanas no podemos olvidar las cosas. Y es en ese sentido que nosotros vamos a estar atentos al accionar de este señor y si este señor pretende nuevamente volver a las andadas, no les debe quedar ninguna duda de que lo vamos a capturar y lo vamos a meter preso. Si este señor se comporta como un ciudadano de bien, entonces respetaremos la sentencia que dispuso el Poder Judicial. Presidente, justo con este tema, le ha mencionado en esta entrevista que desea ir a Suiza para pasar con su familia el tiempo que le queda ahora. Sin embargo, él todavía adeuda una reparación civil. ¿Es posible que él salga del país? Bueno, yo no soy abogado, no soy del Poder Judicial. En todo caso, habría que preguntarle esto al Poder Judicial o al Ministro de Justicia, pero, digamos, nosotros dimos un dispositivo, me parece que en el año 2012, en el cual el que se quiera acoger a un beneficio penitenciario tiene que saldar la reparación al Estado. En este caso, este señor ha cumplido su pena, no se acogió a un beneficio penitenciario. Cuando es así, las normas permiten que uno salga en libertad aún debiéndole al Estado una reparación civil. Por lo tanto, es un tema de legalidades en el cual no me voy a meter. Presidenta, estamos en viva para la Multifiltaforma de Ergo, que es una última consulta. El día de ayer, un programa periodístico dominical emitió nuevamente un reportaje sobre el tema de las agendas y justamente había salido una anotación que supuestamente pertenecería a usted en este... bueno, que está en estos supuestos manuscritos que supuestamente le pertenecerían a su esposa. ¿Qué tendría que decir en torno a este tema? No, absolutamente nada. Es un tema que está judicializado y además yo creo que el gobierno no puede estar en temas de si le pertenecería o no le pertenecería. Ya se ha especulado bastante, se ha hecho muchas novelas sobre los temas. No encuentro en todo lo que se ha publicado delitos. Entonces yo creo que debiéramos mirar para adelante. En lo que han publicado de esas libretas, agendas, cuadernos, no veo ningún delito, por lo menos yo no lo he visto. Y no creo que a los peruanos y peruanas deban estar persiguiéndolos por este tipo de cosas. Yo creo que es importante acá dejar bien en claro que el Partido Nacionalista Peruano es un partido que se ha creado como cualquier organización política sin fines de lucro y que ha logrado apunche, avanzar y lograr hoy día ser gobierno. Que ha logrado en sus pocos años de vida colocar congresistas en la República. Algunos nos han pagado bien, otros nos han pagado mal. Como también en esta segunda camada de congresistas, algunos nos han pagado bien, otros nos han pagado mal, otros están dentro de la bancada pero se comportan como oposición. Hay de todo eso. Es parte de la política. Por eso es que nosotros creemos firmemente en que debe haber una ley, una reforma electoral que permita penalizar o castigar el transfugismo. Porque creo que la base de la democracia son las instituciones y no las personas. Cuando una persona defiende su voto preferencial y cree que está por encima del partido o hace cálculos electoreros para ver si sale o no sale del partido o tiene miedo de salirse del partido pero en realidad ya está afuera, es justamente producto del voto preferencial. En segundo lugar, creo también que es importante señalar que las organizaciones políticas se basan sobre una ley, la ley de partidos políticos y el financiamiento de los partidos políticos en los cuales existe la buena fe. Cuando alguien aporta al partido político, la ley de partidos no establece normas que le pidan al aportante que el aporte sea bancarizado o sea notarial o que presente sus antecedentes penales, judiciales o su declaración jurada o su certificado domiciliario, etc. Hay una relación de buena fe. Por lo tanto, así funcionan los partidos políticos. Si uno tiene esas normas, esas leyes, uno se somete a esas leyes. Y eso es lo que hemos hecho todos los partidos políticos. Pero me parece peligroso querer medir o querer mirar esas normas bajo la óptica de lavado de activos, que es otra cosa totalmente distinta. Los partidos políticos, repito, en muchos casos, todos sin excepción, tienen problemas de aportaciones que en algunos casos, algunas personas señalan que aportaron o que no aportaron. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Puede ser que en los años de gobierno haya cambiado opinión, esté de repente a favor, en contra de la gestión, o no consiguió sus aspiraciones, etc. Pero de ahí a decir que puede haber lavado de activos, es un abismo tremendo, es una distancia, mejor dicho, abismalmente diferente. Es por eso que en la ley de partidos, las aportaciones son sancionadas con multas, son faltas administrativas, pero no delitos. Entonces, eso es lo que yo podría decir, y creo que es importante escuchar a la ONPE, escuchar las propuestas del Jurado Nacional de Elecciones, para que haya una mejor fiscalización en la política, pasando por los partidos. Es importante que el Congreso de la República tome en cuenta estas recomendaciones, estas iniciativas que está pidiendo el órgano electoral, sin mejorar el sistema nacional de partidos políticos. Pero justamente estas normas no están encontrando el eco que deberían en la Comisión de Constitución, que justamente las preside un congresista nacionalista, ¿no? Por ejemplo, el tema de las multas, creo que es algo en lo cual no han llegado a un acuerdo, y por eso no se puede aprobar ni llevar al pleno. A ver, ustedes saben, porque no creo que no se hayan dado cuenta, que el Partido de Gobierno no es hoy día, no tiene la mayoría, ¿no? Porque como usted también debe saber, la mesa directiva no la está presidiendo el Partido de Gobierno. Por eso cuando usted me dice que la presidencia, la Comisión de Constitución, la presidencia no quiere decir que tenga la mayoría de sus miembros, porque también ya se habrá dado cuenta de eso, ¿no? Es la composición. Así que todo eso es obvio. Entonces nosotros creemos que debiéramos trabajar ese espacio de debates a fin de que también órganos especializados, órganos autónomos, especialistas en temas electorales, pudieran opinar a fin de que el Congreso también pueda escuchar otras voces y no solamente a los de la Comisión de Constitución, porque no es el único tema el tema de las multas. Yo creo que hay muchos temas en los cuales tenemos que trabajar el tema de la reforma electoral. Por ejemplo, yo les planteo un tema. Hoy día tenemos la franja electoral. La franja electoral es un piso, un piso mínimo que ¿quién lo paga? Lo paga el Estado. O sea, el Estado está pagando esa franja electoral a los canales de televisión para que de alguna manera todas las fuerzas políticas, de acuerdo a su importancia en votos, puedan tener minutos en televisión. Nadie dice nada sobre ese tema. ¿Por qué no hacemos que una franja electoral, más bien que la franja electoral sea un techo? Es decir, que nadie se sobrepase de un monto determinado, obviamente consensuado, obviamente viendo los promedios de gastos de campaña normalmente, a fin de que ninguna fuerza política supere ese techo presupuestal que va a medios de comunicación, que va a la televisión particularmente. ¿Por qué? Porque normalmente la mayor inversión en una campaña es propaganda televisiva. Y creo que si hacemos eso podríamos como que emparejar un poco más la cancha entre partidos nuevos, partidos más longevos, partidos con mayor financiamiento, partidos con menor financiamiento. O sea, hay una forma también de democratizar más la participación de los partidos políticos. Presidente, ¿nos puede dar detalles de su participación en la ONU y qué beneficios podría traer al país? Bueno, lo que hemos hecho es, en estos días hemos ido a la 70ª Asamblea de Naciones Unidas, en la que se han visto dos temas importantes. Un tema que es el tema del avance en lo que es la política para llegar a un acuerdo jurídicamente vinculante para luchar contra el calentamiento global. En esta oportunidad estamos trabajando el Perú que tuvo la presidencia y organización de la COP20 con Francia, con el presidente Holande, que tiene la presidencia de la COP21 a partir de diciembre de este año, y con el secretario general de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon. Hemos organizado un almuerzo en el cual también la canciller Angela Merkel, de Alemania, ha coparticipado porque ellos también tienen algunos compromisos en el tema del cambio climático como organizadores. Muy bien, esta idea empezó con la participación de 25 jefes de Estado, 20 jefes de Estado, y terminamos con 40 jefes de Estado. Como habrán visto, tenía a mi costado derecho lo tenía el presidente China, Xi Jinping, y a mi izquierda estaba el secretario general de Naciones Unidas, ha estado el primer ministro Cameron, han estado los líderes mundiales, y hemos logrado avanzar en una visión conjunta, una visión política compartida, una visión que permita hacer que nuestros negociadores puedan discutir con mayor seguridad y con mandato pleno, por ejemplo, el tema de las finanzas climáticas, que permitan avanzar en lo que es la consolidación del fondo verde. Este fondo verde, que es justamente para luchar contra la elevación, el aumento de la temperatura, hoy día tiene más de 10.200 millones de dólares que los conseguimos en la COP20 de Lima. La meta que nos hemos propuesto es llegar a los 100.000 millones de dólares para el 2020. Es una meta ambiciosa, pero ya en este almuerzo ya han habido algunos gobiernos que se han comprometido a doblar su aporte y también hemos hecho sentir la posición del Perú como un país emergente de renta media en el cual hemos señalado que si bien todos tenemos de alguna manera responsabilidades en la lucha contra el calentamiento global, los países industrializados que son los que han generado más del 70% de los gases de efecto invernadero tienen que asumir esa responsabilidad. Inclusive, cuando hablamos del fenómeno del niño, lo que estamos diciendo es que la violencia con que cada día vienen estos fenómenos es justamente producto del cambio climático y el compromiso también de luchar para que la temperatura en los próximos años no se eleve a más de 1.5 o 2 por ciento o 2 grados centígrados, perdón, que sería pues catastrófico. Asimismo, también hemos participado en la asamblea para la aprobación de los objetivos post-2015, los objetivos de sostenibles 2030 o 2030 que le llaman, en el cual hay 17 metas y son metas ambiciosas como por ejemplo la eliminación de la pobreza, el hambre cero, son temas después al 2030 que algunas delegaciones creían que eran utópicos pero nosotros no hemos perdido la fe, creemos que se puede hacer y confiamos en que la sociedad, la comunidad internacional está tomando cada día más consciente la necesidad de asumir estos retos en la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad. También hemos participado en un encuentro de líderes de la Alianza del Pacífico donde gracias a diferentes organizaciones como el Citibank hemos trabajado un evento con empresarios, con inversionistas mostrando la Alianza del Pacífico en el cual dentro de la situación que se está viviendo en el mundo de desaceleración de las economías los países miembros de la Alianza del Pacífico son los países que están mostrando un crecimiento económico positivo superior al 3% cuando hoy día América la tiene en promedio no sobrepasa el 0.5% de crecimiento económico y las próximas cifras que tendremos prontamente probablemente sean a la baja entonces es una situación dura pero que el Perú junto con los miembros de la Alianza del Pacífico estamos luchando para salir adelante el Perú sigue creciendo el mes pasado hemos crecido 3.3% aproximadamente y eso hoy día en América Latina y en el mundo es un logro muy importante y además de esto también hemos aprovechando la presencia de los líderes en las Naciones Unidas nos hemos comprometido para que envíen a sus ministros de finanzas a sus ministros anual de gobernadores del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional que se va a realizar dentro de unos días en Lima y que nos permitirá también inaugurar el primer centro de convenciones del Perú que es uno de los centros de convenciones más modernos de América Latina y que en esta junta de gobernadores no solo va a estar la directora del Fondo Monetario Internacional Cristian Lagarde sino también va a estar el doctor Kim que es el presidente del Banco Mundial muy probable que también venga el secretario general de Naciones Unidas y aprovecharemos para la discusión de las finanzas climáticas de tal manera que podamos aprovechar esta junta de gobernadores donde van a estar los representantes de 188 países del planeta para también abordar el tema del calentamiento global y asegurar que para diciembre en la COP21 en París podamos lograr un acuerdo que sea jurídicamente vinculante a todos Presidente permítame por favor porque el día de hoy el ex presidente de la Narcía se reunió con el premier Cateriano y entre una de las cosas que ha dicho es que él no confía ni en usted ni en su esposa y además que bueno ya su gobierno no tiene nada que hacer más que terminar finalmente su gobierno porque ya pues han demostrado que no son capaces y que ya están muy cerca de terminar bueno es su opinión pues que le damos que está en campaña Presidente respecto a lo de 192 justamente usted hablaba de crecimiento económico ¿cuánto perjudica esa situación de incertidumbre también de indefiniciones porque también hay una posición que permanece firme respecto a las autoridades de la zona de Loreto respecto a la decisión que usted tuvo de observar el proyecto y volver al Congreso a ver el Ejecutivo ha sido coherente en las decisiones y en las posiciones que ha venido tomando somos probablemente el único gobierno después de los gobiernos militares que le ha dado la importancia y la fortaleza a las empresas públicas ¿dónde estamos ahorita? el CIMAG el servicio industrial de la marina es público o privado es público miren todas las fuerzas que le estamos dando están haciendo el buque a vela lo están haciendo acá en el modelo tradicional era comprarlo de afuera y eso fue lo que nos propusieron inicialmente era comprar un buque a vela que lo construyeran en Europa y lo traían acá como que los marinos los astilleros peruanos no fueran capaces de hacer un buque a vela están construyendo un buque multipropósito seis patrulleras me parece ¿no? son cuatro patrulleras oceanográficas los PIA estos buques ambulancia o hospitales que recorren el Putumayo el Napo ¿no? van a ir al Yabarí y también va a haber en el lago Titicaca y la idea es que en cada río de nuestra Amazonía podamos llevar el desarrollo gracias a estos buques ¿no? eso es entre otras cosas lo que se le está dando el CIMA y ahora la responsabilidad es este programa de Guaros el CEMAN otra empresa pública ¿no? el Centro de Mantenimiento de la Fuerza Aérea está haciendo el proyecto KT-1 son coproducción de aviones de instrucción y entrenamiento con tecnología coreana y los estamos coproduciendo acá no solamente ensamblamos sino fabricamos piezas componentes para construir otros aviones con ida ¿no? de la Fuerza Aérea es el que va a administrar el satélite el satélite que hemos adquirido ¿no? y así vamos nosotros mostrando nuestro mensaje de apoyo a la empresa pública a la empresa peruana y en el caso de PetroPerú le hemos dado Talara la refinería de Talara la modernización que prácticamente es una refinería nueva que nos va a costar más de 3.500 millones de dólares en las cuales es el Estado el que está avalando a PetroPerú ¿cómo alguien puede dudar de qué te es el gobierno de las empresas públicas? entonces eso que quede bien claro ¿pero qué falta para qué tiene el mensaje? en segundo lugar a Loreto a Loreto le estamos dando una serie de obras de infraestructura estamos ayudando a Loreto a resolver sus problemas por ejemplo los temas de la planta de tratamiento de agua que tienen con los sistemas de agua y desagüe que tienen que costó aproximadamente 800 millones de soles 800 millones de soles y que lo hicieron con plata del canon de las diferentes provincias y que al final estoy hoy día funcionando en un 30% aproximadamente y que requiere una revisión ese es un problema que tiene Loreto ahorita y que hay que ayudarlos a resolver lo otro es el apoyo que le dimos a ellos para que hagan los estudios para hacer el famoso tren Iquitos y Urimaguas y que ahí ha quedado entonces nosotros hemos apoyado al gobierno regional pero además de eso nosotros venimos desarrollando infraestructura estamos en la carretera Santa Clotilde estamos nosotros dándoles las pías las hidrovías la concesión de ferries para que los loretanos puedan ir en mejor calidad a transportarse por ejemplo al Putumayo vamos a lanzar a fines de año el próximo año el puente sobre el río Nanay que permita a Loreto una vía hacia las partes altas no inundables entonces es la primera región con la cual hemos hecho un acuerdo un consejo de ministros descentralizado donde hemos ofrecido en esa vez 1900 millones de soles y que hoy día estamos superando los 3500 millones de soles le hemos dado el internet en 4G que antes no lo tenían hace un año fíjense como estaba Iquitos con el tema del internet en fin entonces que quede claro también nuestro amor y respeto al pueblo loretano entonces estamos quedando claros el respeto la posición decidida del gobierno en apoyo a las empresas públicas y el respeto y el amor que le tenemos al pueblo loretano muy bien sobre esos dos temas el tercer tema que quiero señalar es el siguiente es que en cuanto al lote 192 lo que hemos hecho es algo responsable creemos que como ya lo han dicho los mismos directivos de Petro Perú hoy día Petro Perú no está en capacidad de administrar el lote 192 y si y nosotros no estamos en contra de la integración vertical lo hacemos pero queremos pero que se haga con responsabilidad de tal manera que hemos observado una ley que pone en riesgo un contrato firmado por el Estado y pone en riesgo el contrato firmado por el Estado porque cuando el Congreso tuvo la oportunidad de debatir la ley no lo hizo y estaba venciendo el tiempo en el cual la empresa Plus Petro salía del país por lo tanto el Estado del gobierno se vio en la necesidad de resolver ese problema porque si no se no se daba un contrato administrativo de administración por dos años un contrato de servicios sencillamente cerraban los pozos entonces lo que hemos hecho es con este contrato por dos años darle tiempo a Petro Perú para que se prepare se fortalezca y pueda si en dos años se cree si es capaz puedan hacer puedan administrar este lote sin poner en riesgo a Talara en segundo lugar asegurar que todo lo que es regalías canon sobre canon que corresponde a la a la venta del petróleo lo tenga el pueblo de Loreto pero sobre todo las comunidades de las petrocuencas estamos asegurando un fondo para la remediación ambiental de más de 50 millones de soles y un porcentaje sobre la venta de del barril fiscalizable todo eso se le está dando a las comunidades entonces lo que hemos hecho como gobierno coherente es observar una ley que tiene una serie de problemas de legalidad y de constitucionalidad y más bien le hemos propuesto le hemos hecho una propuesta dentro del documento de la observación que corrige esos problemas de legalidad de constitucionalidad y lleva al mismo a la misma finalidad que promueve la que promovía el congreso con la autógrafo que nos enviaron ¿Cuál es esta propuesta? Justamente es para que Petro Perú también en el caso de que lo crean pueda entrar a la integración vertical al término del contrato con la empresa que hoy día tiene los servicios de operación ¿Se va a someter a las investigaciones por el caso de la Vallados de ser llevada hasta el congreso de la república y unos testimonios que han llegado desde Brasil que hablan de un supuesto vínculo entre esas empresas brasileras con el gobierno bueno todo es periódico todo es cosas así nosotros desmentimos rechazamos de plano todas estas intervenciones en todo caso no somos el gobierno que le ha dado a las empresas brasileñas grandes proyectos yo creo que ustedes verán que en este gobierno las grandes horas por ejemplo la línea 2 del metro no la ha ganado una empresa brasileña en todo caso como dice en el monumento de Cristo no miente para terminar disculpe la aprobación que tiene actualmente es de 12% tengo que hacerle la pregunta ¿qué hago ahora? yo tengo que trabajar lo que es peligroso es trabajar para esas encuestas el gobierno trabaja para los intereses nacionales para la necesidad del país y si alguien en el estado peruano no se puede dar el lujo de tomar decisiones en base a encuestas es el presidente gracias en palabra